Pues aquí andamos en la chirroqueada, como ves, haciendo cajillo perimetral, estructura de madera borrado con tabla roca o con chirroque. Aquí esta área ya casi esta terminada, le falta el cajillo y nada mas. Le llevamos el corte para lo que sigue el resto de esta sala. Este es un plafón suspendido con armazones o framing de madera. Aquí con este cajillo se cubre la viga de acero. Aquí le hicimos una combinación de perfil galvanizado con madera para armazón. Como el avestruz carnal. Ahí va, ya casi queda. Luego te fijas en la continuación de este video ya en los terminados. Arre con la cruz arre bien tus ganados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!